Quiero fundirme en ausencias y en sombras de noches negras que enlutan dolidas penas, voy a endulzarlas con estrellas y embriagarlas con brillos y resucitar Contemplo el paso a lo lejos, garapos desvencijados parecen que son traiciones, infundios que me han dejado vienen con el castigo que Dios les pagó Mientras aquí van mis sueños y mis virtudes apenas bandadas que irrumpe el viento y destinos que no llegan una nube me ha dicho que van a llegar quizás mis versos no digan todo lo que el alma piensa quizás tan solo lo sepa esta doble chacarera preludiando sus notas me invita a callar la luna rodó en el patio, diamante febril de pena entre grillo y chisperío se convirtió en estrellera mil muertos y mil engaños, cientos de manos sufridas que acunaron en su rancho como una hermana perdida y de esta forma bumbuna te has convertido en la caca anciana y casi olvidada te acompasaron vidrala y un rayo partió la noche, la noche es a la minera partida la flor del aire se transformó en chacarera domingo bravo despierta, también despierta el jubial se enciende cada palabra cuando el quicho es la señal me lo imagino andariego más empeñoso al hablar alma llena de palomas cuando al ocaso no va me lo imagino en el viento la punta de un galopal bajando por las alturas con el alma de chañar del mordisco de la luna busco amor de sideral hasta la profunda tierra que esconde el bizcacheral de los montes nacen estas coplas del alma andando los surcos voy cantando vidralas canto de esperanzas puro amor lo que siento caminos del norte vuelo en mis pensamientos al caer la tarde se dibuja el paisaje al caer la tarde se dibuja el paisaje sirvos milenarios se dispersan al aire de los montes nacen estas coplas del alma andando los surcos voy cantando vidralas para que escuche el que siente como yo siento a mi tierra es un violín su silencio tiene en donde sus estrellas y en la noche un sentimiento con perfume de chacarera una copla entristecida es la vidala en el monte tiene una ilusión y espera junto al despertar del hombre y también en su silencio preguntas que nadie responde y voy mirando la vida como muestra sus verdades la soberbia del humano la inocencia en el paisano la pucha como me duelen los callos que tiene en sus manos le agradezco tierra madre las cosas que mi alma siente por darme la chacarera y por el corazón de su gente bajo esta sombra en el patio canta mi alma brota la magia de su dolida guitarra silban los vientos estremecidos recuerdos verde del monte que ha florecido en su vuelo lloran con ausencia los que te vieron buscando dicha y cariño para entregarla cantando hasta que un día nos encontremos de nuevo mientras te espero por los caminos del tiempo si estas chamuscadoras de hombres dichos y plantas en patios arbolados se hacen agua y tinaca se habré bebido estrellas que a mis vasos bajaban en las noches de amigos patios, copla y guitarra tucus tucus alumbra las noches de conciertos de grillos robadores en los patios desiertos chacarera de tierra, luna color de changos sol lleno de coibuyos, son patios de Santiago sol x x x x Gracias por ver el video